¿Cómo vivir de la música? Expectativa, realidad La cruda realidad Las audiciones ¡Por fin ya acabé la carrera! ¡Ahora sí voy a pasar todas las audiciones! ¡Wow! Usted toca maravilloso Es una estrella Toca genial Su técnica es perfecta Es sublime Depurada Es exquisita Pero ya le dimos la plaza al hijo del director Que por cierto, acaba de entrar al concert Si lo conoce, ¿no? Usted le dio clases Estudiando en tu país Según vean su currículum Usted estudió toda la carrera en el país Bueno, gracias Nosotros la llamamos ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Tiene estudios en el extranjero! ¡Bienvenido! Este es su soldazo Aquí están las llaves de su nuevo carro Y su nueva casa ¡Puedo entrar a trabajar a la hora que quiera! ¡Plazas vitalicias! Por fin lo he logrado Tengo plaza vitalicia en sinfónica Me gasté una lanotota para comprarla Y pues tuve que intrigar contra algunos músicos Para que los corrieran Pero no importa Porque el sueldo lo vale Sí, mire Su cheque sí va a salir Pero hasta dentro de seis meses Ah, usted es el que vino hace seis meses No, su cheque todavía no está Pero hábleme dentro de dos semanas Lo siento mucho, maestro Pero con los recortes a cultura Su plaza fue eliminada Y su cheque nunca llegó Ya me lo gasté todo Y en una semana ¡Qué bien! Justo necesitamos un compositor de música para cine Con estudios en el extranjero Para hacer la música de nuestra próxima película Super mega taquillera Te vamos a pagar muy bien ¡Contratado! ¿Así que quieres hacer la música de nuestra película? Pues tienes un currículum muy bueno Pero ya nos recomendaron al hijo de la señora del aseo Que le mueve muy bien al Fruity Loops No sé si lo conozcas El F.O. Studio ¡Doctorado en música! ¡Por fin lo he logrado! Con mi doctorado en música voy a tener Casas, viajes Un montón de dinero Una enorme casa con alberca y asador Ya tengo el futuro asegurado ¡Ah! Veo que tiene un doctorado Pues con la reforma laboral Usted va a ganar lo mismo Que el que no terminó la licenciatura No hay ascensos, ni aumentos, ni antigüedad ¡Ah! Y su plaza se abre a concurso cada año Y mejor aprovechenle y ya fírmele, ¿eh? Digo, antes de que se lo vayan a ganar Porque tengo cinco pasantes Y ocho compré patrunca Ahí esperando en la fila, ¿eh? ¡Todas las puertas abiertas! Mi carpeta de proyecto es perfecta Mi propuesta es vanguardista e innovadora Mi currículum me respalda Además, no pido mucho dinero Seguro me lo aprueban Pues mira, tu proyecto está muy bonito y muy innovador Pero ya tenemos todo lleno para este año Nosotros te llamamos Babaito Una disculpa, sobrinito, por dejarte esperando Entonces me decías que estás formando a una banda ¡Ay! Pues ¿por qué no se presentan en el festival cultural? Mira, tengo fechas disponibles La próxima semana Y en cuanto al pago No te preocupes Que yo soy la que firmo los cheques Sí, yo solamente voy a ser concertista de Bellas Artes No voy a cantar en huesos Ni en misas Ni voy a dar clases ¡Guacala! ¡Maria! ¡Ay! ¡Qué bien! La tercer misa del día Con este huesito Y si llega el alumno de las cinco Ya casi completo para la despensa de la semana Tengo hambre ¡Ay! ¡Por favorcito! Suscríbete aquí si no lo has hecho Y acuérdate de darle click a la campanita Para que no te pierdas ningún video Y sígueme en redes sociales Ah, y si quieres comprarme para la despensa Y para sus croquetas Haz click aquí Hashtag Adopta un músico